hola amantes de las manualidades vean qué belleza de manualidad tenemos una clienta me ha pedido esta hermosa águila me mandó una fotografía no es esta la que me pidió me pidió una con las alas hacia abajo ahorita la van a ver y decidí hacerle otra diferente ya que me pidió dos si quieren saber cómo elaborarlas quédense conmigo hasta el final del vídeo acompáñenme con su elaboración no olviden suscribirse amigos es totalmente gratis recuerden vamos a tomar dos pedacitos de unicel el grande para tomar su cuerpo y el chiquito para su cabeza vamos a sacar un ovalito así como miraron que lo recorte con el cúter con mucho cuidado le vamos a hacer ahí la forma de su colita y una vez que ya está más detallado que no tenga filos le vamos a formar la parte de su cabecita también de igual manera vamos a retirar todos esos bordes que no queden tan marcados así debe quedar ahí ya lo tenemos le vamos a retirar un poquito para que quede en ese ángulo con su cabecita un poquito hacia arriba levantadita y con la pistolita caliente le vamos a hacer el orificio para añadir su pluma para no destrozar lo que ya tenemos hecho la pistolita hace que vaya directo y no se destroce ese unicel lo vamos a cubrir toda la parte de abajo con limpia pipa de color café y vamos a tener mucho cuidado para no hacer manchadero con el silicón le vamos a poner solamente a gotitas de una manera que si nos quede súper fijo pero un trabajo limpio ahí ya tenemos cubierta la parte de abajo ahora vamos a hacer un caracolito y vamos a pegar de arriba hacia abajo la parte blanca lo pueden hacer de la manera que gusten no tiene que ser precisamente así puede ser de abajo hacia arriba como gusten ahí ya lo tenemos toda forradita la parte blanca ahora vamos a cubrir la parte donde se une la pluma con la manualidad de color dorado ahí está la fijamos bien le damos su tiempo de secado y vamos a medir qué tan grande queremos la colita y solamente vamos a hacer unos pequeños dobleces dejando un poquito más ancha la parte del extremo ahí está la parte que va al exterior es la que va a quedar más gordita más anchita y vamos a ir fijando para que no se nos deshaga no olviden activar su campanita de notificaciones y compartir este vídeo si es de su agrado y visitar mi canal ya que ahí tengo diferentes manualidades súper hermosas y para diferentes ocasiones de esa manera vamos a hacer cinco plumitas iguales ahí están se las fijamos y ahora vamos a hacer la parte de su muslito con la punta de lápiz para que quede de más gordito a más delgadita su piernita ahí está y se la vamos a fijar ahí estamos pegando la otra y ahora vamos a dar continuidad con sus patitas de color naranja vamos a tomar un limpia pipa y vamos a hacer como un pequeño triangulito así de esa manera como lo están mirando y vamos a hacer ahora como si fuera un tenedor quitándole las puntitas para que quede un poco picachudito lo vamos a unir uno con el otro y una vez que ya están unidos con un pedacito de limpia pipa de limpia pipa del mismo tono vamos a unir esas dos partes también así lo torcemos y ya esa manera no se nos va a mover la patita de ninguna manera ahí está vean qué hermosa patita de nuestra águila ahí nada más se las vamos a fijar anteriormente ya había añadido silicón y ahora vamos a hacer las alitas con un limpia pipa completo vamos a ir haciendo estos pequeños dobleces el segundo va a ser un poquitito más largo el tercero otro poquitito más larguito y así hasta terminar con el limpia pipa vamos a ir fijando cada vez que unamos la puntita para que no se nos deshaga esa ala ahí ya la tenemos la vamos a fijar muy bien y una vez ya terminado vamos a empezar a doblar un poquito cada partecita hasta formar la alita de acuerdo a que nos convenza que nos guste con mucho cuidado y paciencia y vean qué hermosa alita tenemos aquí yo ya tenía la otra ahí está solamente se las vamos a fijar ustedes se las pueden poner de la manera que más les guste hacia arriba hacia abajo más todavía juntas como ustedes gusten una vez que ya tenemos las alitas le vamos a poner un poquito de blanco en la parte de abajo para formar algo así como plumitas que vienen de arriba hacia abajo ahí está de esa manera le vamos a poner todas ahí ya lo tenemos vean qué bonita forma ya estamos agarrando ahora vamos a hacer la parte de su piquito vamos a formar como una sonrisa y se la vamos a fijar una vez que ya tenemos esa sonrisita bien fija vamos a hacer ahora la parte del piquito para que quede como en 3d que no quede tan planito en su carita vamos a hacer como si estuviéramos haciendo un globito pero levantadito y con la tijera vamos a detallar más ese piquito que quede más picachudito de la punta ahí ya lo tenemos y se lo fijamos vean qué bonito queda súper bello ahora vamos a hacer la parte de los ojos con foamy de color blanco vamos a hacer un pequeño ovalito y le vamos a recortar una partecita de arriba que nos quede de esta forma se lo fijamos ahí está ahora se lo vamos a dibujar con plumón permanente de color negro el que yo uso es de doble punta estoy usando la punta fina y vamos a ponerle de color naranja ya que así venía en la foto que me mandaron también el plumón de color naranja no es permanente entonces vamos a utilizar un truquito ahí le vamos a añadir pintura de uñas de color transparente y con eso vamos a sellar esa parte del plumón que no es permanente para que no se nos manchen esos ojitos es un truquito que les dejo ahí aquí ya lo tenemos vean qué belleza no olviden suscribirse amigos nos vemos en un próximo vídeo bye no 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 no